El policía le dijo al ciudadano que no comprara esa empanada y él irrespetuoso y desafiante la compró y por eso sobrevino a la multa. En cualquier país avanzado donde alguien desobedezca a un policía de la manera que lo hizo ese ciudadano puede ser incluso detenido. Todas las unidades, todas las unidades, se bajó el carro, persíganlo. Este fue el que lo cogimos comprando empanadas en la calle. Agarren, rodan el carro. Eso. Puro con él y hacen comprando. Por la buena. Recomendó capacitar a los policías para que entiendan que está prohibido en el artículo 140 del Código de Policía para proteger el espacio público. Ni entendieron el código porque la norma le están dando unos alcances que no corresponden. ¿A quién va orientada esa multa? A las personas que le cobran a los vendedores ambulantes por el uso del espacio público. Un operativo en este momento, Felipe, en el norte de Bogotá. Diez policías. Estoy viendo la transmisión prácticamente en vivo. Diez policías en una esquina en la calle 105 en el norte de Bogotá. ¿Narcotráfico? Gran operativo. ¿Para militares? No, señor. Ni narcotráfico ni paramilitares. ELN, me imagino. No, señor. Operativo. ¿Suleteros? ¿Cayotaniel o qué? No, señor. Operativo de la policía, y es en serio lo que le voy a decir, están tras una olla de empanadas. No, po. No una olla de narcotráfico. ¿Y la policía? No. Felipe, estoy viendo el video, si no lo estuviera viendo en este momento, le diría que es un chiste malo mío. No. Diez policías en esa esquina, en el parque, contra una señora que vende empanadas. ¿En dónde? Cualquier país avanzado, donde alguien desobedezca a un policía de la manera que lo hizo ese ciudadano, puede ser incluso detenido. El ladrón es el que roba. Entonces, el que roba es un ladrón. El que roba es un ladrón. Entonces, recordemos que la persona que roba no es una persona buena que roba de vez en cuando.